Música Ok, como ya estamos cansados de regalarte relojes, carteras, sortijas No, te regalamos otra cosa Que yo sé que te va a gustar ¿Verdad, chicos? Sí Ok Ábrelo ¡HAPPY VERDES! ¡Yay! Con ganas Con ganas de que lo quieres abrir Ok, ok Estoy grabando de lejos para no grabar la dirección Después que lo saques Ok Tienes que ver lo que haces Me encanta Exacto Ya, saca eso Y abres la otra Y tira la caja para otro lado para que no se vea la dirección Mírala Rota la Rota la Así porque se está yendo la dirección No queremos que la dirección se vea Ok Ajá Ahora, eh, ya sabes que es esa No la abras todavía Ok Ok, pon esto Tira el piso Pon eso al lado Y ahora abre la otra caja Ok ¿Sabes que ni Sciuli tiene esas tenis, verdad? No Sciuli no tiene esas tenis, papá ¿Verdad, Sciuli? Y está llorando porque ella las quiere Y Sciuli no las tiene, imagínate Trata de abrirlo sin miedo Porque queremos que el video sea rápido Ok Ok Dale, dale, dale Súmbala para el piso Que eso no lo cobran Papá, el piso Ya Ahora Sciuli Ayuda a mamá a abrir las casas Que tu mamá Hey, Brian, come here Come here, come here, guys Ya Ok ¿Cuáles son esas? Uuuuuh Mi Sciuli tiene eso, mija Wow Ajá Mi Sciuli tiene eso ¿Cuáles fue las que yo compré? Ni me acuerdo No digas No digas No digas Ok Estas las compré yo Ok Ahora Esa ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Ni Sciuli tiene eso, mija Thank you ¿Van a verla? Mírala Yeah ¿Van a verla? Thank you, gracias Mira Y esa fue Brian Yep Ese es nuestro Ahora nuestro otro hijo Ajá Thank you Está contenta Thank you Mírala 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 Gracias por ver el video.